Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leyen y estamos en un nuevo episodio de Run Simulator. Estamos en el episodio número 4 y si no recuerdo mal, en el último episodio estuvimos haciendo lo de los cerdos y estuvimos haciendo el silo y el molino y todo eso, ¿vale? Entonces, estuve mirando lo que dije en el último vídeo que iba a mirar exactamente, que era lo del tema del petróleo, ¿vale? Si queréis saber qué es, es esto, ¿vale? Antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todo el mundo que se está suscribiendo al canal, que le está dando apoyo al canal, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. También deciros que pronto volverá a estar de Uvalet, más tarde que pronto, más pronto que tarde, quería decir, perdón. Y sí, pronto volverá, de verdad. Ahora, lo que pasa es que me tiene que apetecer, tengo que encontrar alguna forma de que me apetezca jugarlo y que eso, que yo me sienta a gusto porque es lo más importante, ¿sabéis? Yo siempre intento subir lo que a mí me hace sentir más a gusto y también entre lo que me hace sentir más a gusto y con el feedback que tengo de vosotros, pues intento subir eso. O sea, ahora mismo Run Simulator tiene una acogida increíble y encima es lo que más me apetece jugar, aparte de otros juegos que estoy probando y eso, a ver qué acogida tiene en el canal, pero son juegos que a mí me apetece jugar. Entonces, cuando yo encuentre algo de Star de Uvalet que merezca la pena hacer y jugar, pues lo hacemos, ¿vale? Y lo subiré. Y yo creo que pronto se vendrá de Star de Uvalet porque me va apeteciendo poquito a poco, pero bueno, ahí vamos. Vamos a intentar buscar plataformas de perforación, ¿vale? Os lo explico. Esto va a hacer que podamos obtener petróleo, el cual vamos a poder sacar y vender, por lo que he visto en los vídeos. Hay que buscar zonas manchas en el suelo, ¿vale? Ya sabéis que en el último episodio hicimos las misiones que encontramos un nuevo aldeano. ¿Fue aldeano o aldeana? Creo que es aldeano. Y eso, y le estuvimos haciendo alguna que otra misión. Ganamos bastante dinerete. Y, vale, esto creo que... ¿Esto es una zona? Creo que no, ¿vale? Creo que no, que es como una mancha negra, por lo que he visto. Y creo que a todo el mundo no le aparece en el mismo lugar porque yo creo que el vídeo que yo vi era en esta zona y a mí no me apareció. Voy a intentar poner la zona petrorífica aquí, pero yo creo que no me va a dejar de toda forma. Vamos a colocarla. Habéis visto que no deja. Cuando es zona para poderla colocar, te deja automáticamente. Me gustaría construir una para que vieseis cómo funciona. Es bastante sencillo. Yo creo que está bastante chetado. Yo creo que lo tendrían que meter en una actualización y cambiarle un poquito lo que viene siendo el funcionamiento. Porque, de verdad, que por lo que yo he visto, está muy, muy, muy chetado. Te dan muchísimo dinero y tú no tienes nada que hacer prácticamente. Solamente lo más complicado es buscar la zona, encontrar el charco de petróleo y después construir eso y poco más. Sabéis, entonces, que no tiene mucho trabajo y es un ingreso bastante pasivo. Es verdad que es bastante pasivo, pero creo que si abusas mucho es muy fácil jugar. Entonces, yo no voy a abusar mucho. Yo quiero tener un par de ellas para tenerlas por ahí repartidas y que las tengamos ahí encargadas. Y por lo menos para verla cómo funciona. Y no sé dónde puede estar esa zona. Entonces, vamos a ir buscando. Lo de los tesoros, más de lo mismo. Es ir buscando. Tienes que ir buscando por todos los montes y por todos los picos de lo que viene siendo el juego. Y con suerte, pues te aparecerán. Entonces, vamos a intentar buscar las zonas petrolíficas. Suele salir por el campo y suelen ser unas manchas de grasa en el suelo. Vale, si vemos algo de caza, pues lo matamos, como es el lobito que está ahí. Y no tengo la escopeta recargada. Ese lobo está un poco bugueado, ¿no? A ver, te desbugueo. Ahí estamos. Tenemos solucionado su problema, solucionado el mío. Y vamos a ir a recogerlo. Y eso. Ahora os enseñaré si encuentro alguna zonita. Y eso. La misión de hoy me gustaría hacer algo de petrole, ¿vale? Es bastante carete de... Bueno, no es caro de hacer. Porque son 20 de metal y... Y no sé cuánto de... De otro material... De cemento. Que es poca cosa. Cemento tenemos de sobra. Y metal son 20 nada más. O sea, es poquito metal. Así que no es muy complicado de conseguir. Y lo único que sí es más complicado de conseguir. Que hace falta unos bidones. Los cuales tú no puedes fabricar. Solo los puedes conseguir comprando. Y valen 200 o 250 cada bidón, ¿vale? Entonces eso es lo más caro que hay. Pero quitando eso, ya después lo tienes hecho. Y es muy fácil. Bueno, matamos a estos dos lobos. Estaba escuchando a ese de atrás. Por eso he mirado para atrás. Y... Y a ver si tenemos suerte. Ojalá encontrarlo pronto. Por lo que he visto en el vídeo. El muchacho tarda bastante en encontrar los puntos. Aunque uno lo tiene justamente al lado del rancho. La verdad, mucha suerte. Es donde es la zona que yo he llevado al principio. Podéis mirar ahí. Pero a mí no me ha parecido ahí, por ejemplo. Entonces... Y quería mirarlo. Quería asegurarme de que no... No fuesen los mismos respawns. Porque entonces sería muy fácil, ¿sabes? Iría a los mismos puntos que va el chaval en el vídeo. Y no tendría yo que buscarlo. Pero... Es mejor así, ¿vale? Prefiero que sean aleatorios. Y que cada uno tenga un punto de respawn totalmente aleatorio. Y... Y así es más divertido, ¿sabes? Entonces... Me gusta. Me gusta que no esté todo en YouTube. Y... Y así, pues... Hay algo de suerte. Y que te lo tengas que currar tú. Como buscar los puntos. Y ya está. Por lo menos ya que es tan sencillo de sacar dinero. Pues por lo menos que no te lo den regalado, ¿sabes? Vale. Pues vamos a seguir buscando. A ver. Cuando encuentre uno, os lo enseño, ¿vale? Pues no he podido encontrar nada, la verdad. He jugado un día entero. Y no... No he podido encontrar nada. He estado... He recorrido todo esto. Todo esto lo he limpiado. Esta zona la he limpiado, creo que, entera. Y esta zona... También. Por aquí he estado tan bien. Y por aquí no hay nada. No sé. Me faltaría por mirar aquí. O... No sé si tiene algún tiempo... Ostras. No sé si tiene algún tiempo de respawn, ¿sabéis? No sé si... A los tantos días... Respawnea el petróleo en la misma zona que he visto en el vídeo. Porque es verdad que las zonas que he visto en el vídeo, por ejemplo... Sí que hay como una zona ahí en barbecho. Que no crece ni la planta ni nada. Pero claro. A mí, por ejemplo, no me sale el charco de petróleo. Es esta. Es la zona. ¿Veis que como que está muy marcada? Como que está muy marcada. Y he encontrado dos o tres zonas así. Lo que pasa es que yo no puedo construir esto aquí. O por lo menos... Es que no. Es que falta el charco. No está montado el charco. Y yo creo que saldrá con el paso de los días, ¿eh? Yo que creo que los mismos puntos que hay en el vídeo son... Van a ser aquí. Porque no he visto ninguna zona así... Que... Que tenga eso. Y que no haya visto en el vídeo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a lo mejor, pues... Lo que hacemos es esperar. Y todavía no se puede hacer. O no sé. O ponédmelo vosotros por los comentarios. Madre mía. Y estoy con el... Con el line fino filipino, ¿eh? Madre mía, tú. La que le he fallado, tú. He subido un poquito la calidad de los juegos. No sé si se notará en el vídeo. Espero que sí. Que haya un pequeño cambio. Y lo notéis un poquito mejor. Ojalá, ojalá. Y que no se desenfoque tanto mi cámara. Mira, es que... Que ahora hago los... Renderizo los vídeos. Con más calidad. Los de Run Simulator. Nada más, ¿vale? Todos los demás. Todos los juegos que juego. No hay ningún problema, de verdad. Lo renderizo con la calidad que siempre he renderizado. Que es una calidad media para YouTube. Porque... No te deja tampoco... Esto no es un juego en 4K. Ni que vayas a flipar. Ni nada de eso. Aparte, mi ordenador tampoco lo permitiría. Entonces... No sé por qué este juego hace eso con la cam. Tiene ese fallo. No entiendo. Y... Y lo... Lo pixela, ¿sabes? Pixela un montón la cam. Pero bueno, no pasa nada. La otra zona es por aquí. Mira, esta es la otra zona. ¿Vale? ¿Veis? Y es igual que la que tenemos ahí al lado. Pero todavía como que no ha aparecido el charco de petróleo. Entonces no puedo construir esto. Y no he visto ninguna zona así. ¿Vale? Solamente esta. La de al lado del rancho. Y no sé si he visto otra. Ay... No me acuerdo muy bien dónde la he visto. Creo que por donde el cazador o algo de eso. O por la casa esta. Vamos a mirar un poquito por aquí por la izquierda. Para ver si... Si hubiese suerte. Y ya está. ¡Ostras! Atropellado, tú. Oye. Oye. Vale. A ver un segundo. Uf. Y esa es la primera, tú. No me lo creo ni yo. Vale. He intentado también hacer las misiones del cazador. No me ha dejado. He ido a la casa que descubrimos en el episodio pasado. Que si no lo habéis visto, habrá aparecido el primero. ¿Vale? Al principio del vídeo. Y si no, al final del vídeo vais a tener la lista de reproducción. Con todos los episodios. Y también tenéis una temporada anterior. Esta es la temporada 2 de Run Simulator. Que no lo he dicho. Al principio del vídeo. Pero vaya. Es la segunda temporada. Ya que estamos en la versión 1.021s. ¿Ok? Esa es la versión en la que está actualmente el juego. Por si a lo mejor lo estáis viendo dentro de 5 años el vídeo. Pues que a lo mejor el juego ha cambiado o no. Ojalá haya cambiado. Y sea un puto juegazo. Y la gente esté entrando en este vídeo por ver como era antiguamente. O que lo estéis viendo ahora mismo. Y que no sepáis que el juego ha tenido otra versión más antigua. Y si la queréis comparar. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? En la otra temporada. Pues el juego es la versión anterior. Y lo podéis ver. Que no terminamos de pasarnos el juego. Conseguimos ya cerdos. Vaquitas. Cabra. Teníamos gallinas. Teníamos ya casi todos los animales. Por no decir todos. Creo. No. Nos quedaban las vacas. Sí. Las vacas de leche. Nos faltaban. Teníamos vacas de ternera. Pero no vacas de leche. Entonces. Esos fueron los únicos animales que nos quedó por comprar. Y los caballos. Y el tema caballos. Tampoco. Pero todo lo demás sí que lo hicimos. Y tampoco llegamos a hacer cositas con la carne. Ni nada de eso. Entonces yo espero que en esta temporada. Pues sí que lo podamos hacer. Mira. Por aquí. Bueno. Eso es un camino. Más que una zona como la que hemos visto antes. Y tampoco he visto ningún cofre de esos. De. Mira que me han dado los montes. Estaré ciego. O lo que sea. Ostras. Y eso que hay ahí al fondo. Hay una caravana aquí. ¿No? Hay varias caravanas. ¿Y qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Nada? ¿Ah? ¿Puedo dormir aquí? ¿Y esto lo puedo coger? No. ¿Hay alguien? ¿Nada? ¿Nada? Yo creo que ninguna, ¿no? Me va a dejar entrar. Hostias. Estaría guapo que me dejara coger la caña de pescar. Estaría bastante, bastante guay. La verdad. Pero no. No nos deja. ¿Qué pasa? Vale. Es el límite del mapa. Ahí no. Aquí ya no deja pasar más. Y aquí me va a cortar. Ya mismo. Ya está. Vale. Este es el límite del mapa. Así que ya no puedo andar más para allá. Sería una tontería. Seguir andando. Ok. Pues voy a volver. A ver si puedo dar la vuelta aquí. Sí. Más o menos así. Ahí. Ok. Pues nada. Me había hecho ilusión. Viendo la caña de pescar. Y cuando he visto que podía interactuar. Pero claro. Era con la cabaña. Una pena. La verdad. Que no pudiese interactuar con lo que viene siendo la caña de pescar. Porque hubiese sido bastante guay. La verdad. Una pena. Y eso. Pues no veo ninguna zona más. Sin que vaya chasco. Esto parece también otra zonita así. Porque esto no es ningún camino. Vale. Esto parece otra zona de esa. Pero claro. Sigo sin poder construirlo. Vale. Cuando está el charco. Sí que te deja construirlo. Te da la opción de ponerlo en verde. Y lo deja como en plano. ¿Sabéis? Como en todo en este juego. Que lo dejas ahí en azul. Y ya le traes los materiales. Y lo terminas de construir. No. No hay ningún misterio en eso. ¿Sabéis? Entonces te debería dejar de construirlo. Pero en este caso. Pues no me deja. Y después los tesoros. Pues los tesoros. ¡Ah! Tenemos un charco. Chavales. Esto sí que es un charco. ¿Veis? Este charco sí que está formado. ¿Veis? Vale. Entonces aquí sí que nos van a dejar construirlo. ¿Lo veis? Lo hemos encontrado. Con suerte. Mucha suerte. ¿Dónde estamos? Si es que estamos a tomar por saco del mundo. Estamos aquí al lado de la casa de este señor. Y bueno. Pues mirad. Ya lo tenemos. Tenemos los materiales. Tenemos los materiales. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Y me voy a comprar un bidón. Porque creo que vamos a tener dinero. Así que... Vamos a irse a por los materiales. Voy a ir a por la gasolina. Y lo vemos cómo funciona. ¿Vale? El bidón no sé dónde se compra. Creo que supuestamente... Ah mira. Hay otro charco aquí. Vale. Pues los dejo aquí. La verdad puesto. Yo que sé. Aquí lo voy a dejar puesto. Los tenemos los dos aquí al lado de la casa de este señor. Así que... Bien. Vale. Pues... De esta señora. Esta es la casa de la señora. Perfecto. En esta casa como... Es muy fácil de encontrar. Estamos al lado de la gasolinera. Pues... Bastante sencillo de ver. Y de encontrar. ¿Ok? Así que... Por ejemplo a mí me ha salido ahí. ¿Vale? Yo en los vídeos no he visto ningún punto ahí. Exactamente. Entonces... Me parece guay. Y a la misma vez pues... Eso. Me parece bastante curioso. Decidme en los comentarios si jugáis al juego. Si vosotros... Dónde la habéis encontrado. Si la habéis encontrado. O si no habéis encontrado nada. Yo había visto en el vídeo. Uno aquí a la izquierda. Aquí justo a la izquierda. Que yo no lo tengo. Y otro al lado justamente del rancho. Que lo he enseñado ya tres veces. ¿Vale? Entonces... Mirad vosotros en todos los puntos. Alguna vez se repetirán. ¿Vale? En algún mapa pues... Seguramente... Que se repita. Y que... Y que eso. Que algunos pues lo tendréis justamente... Donde pone el vídeo. O donde yo os lo estoy enseñando. Y si no pues... A lo mejor hay más puntos diferentes. ¿Vale? Que yo creo que el mapa es suficientemente grande. Para que... Se repita cada mucho. ¿Vale? Entonces... En el vídeo solo enseñan dos puntos. Porque será porque le han salido dos puntos nada más. Y a mí ahora mismo. Pues solo me han salido dos. Así que... Guay. Voy a coger los materiales. Eran 20 de metal. Y... Eh... 20... 25 de... De esto de... A ver si lo digo. De cemento. ¿Vale? Que lo tenemos todo aquí en la casa. Me voy a llevar la... La gasolina. Me acabo de chocar con una... Con una valla invisible. O ha sido cosa mía. Con una... Ahí estamos. Y... Me voy a llevar todo en uno. Vale. Esta es la única que tiene comida. Uy. Entonces estas dos. Las voy a dejar aquí ahora mismo. Porque no me va a hacer falta. Lo voy a poner bien. Eh... Ahí. Pues mejora el vídeo. La verdad. Me va a salir mejor de lo que yo pensaba. Lo malo es que no vamos a tener metal para todo. ¿Vale? Pero bueno. No pasa nada. Tenemos 25 de metal. Si pudiese dejar 5. No me vas a dejar montar eso. Un segundo. Primero el metal. Ahora monto esto. Esto. Y ahora esto. Eh... Hola. ¿Qué pasa? Pues así. Vale. Ahora sí. Vale. Perfecto. Y la gasolina. La gasolina que la tenemos ahí en la entrada. Que nos lo vamos a coger el bidón. Y habría que comprar pues el bidón grande del petróleo. Que lo vamos a mirar. Justamente está llena de gasolina. Así que no viene que ni pintado. Aquí encima la puedo poner. Perfecto. Y nos vamos a ir al... Al tema de... De a ver a donde se compra el bidón. Que creo que es... Donde mismo se compran los materiales de construcción. Pues yo creo que ahí se comprará. Y si no pues la tienda la otra. Pero como lo tenemos aquí cerquita las dos. Pues lo miramos rápidamente y ya está. Yo voy a ir directamente a los de los materiales. Que creo que es lo más posible que se pueda... Donde se pueda comprar. Voy a vender la carne que tengo. Por si acaso no tuviese dinero. Antes quiero mirar el dinero que cuesta. Tampoco no lo sé exactamente. Yo creo que cuesta como unos 200 por ahí. Escuché. Entonces tampoco lo he mirado yo. Así que no puedo confirmar nada. Vale. Nos llevamos 270. Tenemos 500. Así que más o menos podríamos comprar uno. Por lo menos. Uno por lo menos. Podemos comprar. Y con uno vamos a tener ahora mismo suficiente. Y vamos a ver cuánto se tarda en conseguir petróleo. Ojalá podamos vender hoy petróleo. Sería lo suyo y sería una hazaña. Así que estaría bastante bien. Y de eso se trata el vídeo. De poderos enseñar dónde poner la zona petrolífica. Y eso. Vale. Vamos a mirar lo de los bidones rápidamente. A ver. Rápidamente. Vale. Pues aquí parece ser que no. Sí. Aquí. Barril de petróleo. 250. Ostras. Es caro la cosa. Podría comprar dos. Vamos a comprar uno. Vale. Vamos a comprar uno ahora mismo. Y por ahora podemos hacer el avión con ello. ¿Sabéis? Esto me gustaría comprarlo. Pero ahora mismo no tenemos ningún dinero. Y podríamos comprar algo más de metal. Para hacernos la otra. Hace falta 25. 25. Podría comprar dos de esta. O hace falta 20. Hace falta 20 nada más. A ver. ¿Dónde le he dado? Es aquí. Cojones. Hace falta 20. 20. Ok. Pues entonces. Me podría comprar los dos de metal que me quedan. Sí. Vamos a confirmar la compra. Vamos a hacerlo. Ya que estamos. Lo hacemos todo al completo. Hacemos la gracia entera. Y ya está. ¿Sabéis? Pues por lo menos. Lo terminamos. Vale. Ahora el problema va a ser. Poder llevarlo todo. Yo creo que no va a haber ningún problema. Pero. Puede ser que surjan. Problemillas. Como por ejemplo. Que el cemento este. Este molestando mucho. Este por aquí. Esto por aquí. Por aquí. ¡Ostras! Espera. Chaval. Que te ayudo. Bueno. Ahora te lo explico. Un segundo. Había terminado de ordenar las cosas. Ahora te explico una cosita ahí. Tú aguanta. Aguanta. Tú sígueme. Por aquí. Ahora por aquí. No me diga. Sí. 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 Vale. Y ahora por favor. Pon esto por tu madre. No me va a dejar ponerlo. Ni de coñísima. ¿Verdad? Ni de coñísima. A ver. Sería Goz. ¿No me va a dejar o qué? ¿Vamos a echar todo el día para esto o qué? Es ahí. ¿Puedo montar el video encima? Sí. Ahí lo puedo montar. Este aquí. No me diga que el metal no puede ir encima del cemento, ¿no? Vale. Este por aquí. Este por aquí. Y por favor, cabe tú ahora. Nada. ¿En qué momento se ha convertido esto jugando al Tetris, tío? Por favor. Ahí está. Venga, por favor. Estoy viendo que le sobra hueco por todos lados. ¿Que no? ¿Que no me deja? No voy a poderlo llevar todo. Vale. Pues... Tú aquí. Tú ahora mismo... Aquí. Y ya está. Te van a dar por saco. Ahí. Y tú encima. Vale. Dejamos la... Ostras, espérate. Ahora ya he encontrado la solución, creo yo. ¿Sí? Sí. Vale. Cuando iba a soltar la nevera, digo, ya está. Pues la dejamos ahí y a tomar por saco. Pero no. Hemos podido conseguir la nevera. Y ahora voy a poder matar a ese osito. Y me lo voy a poder llevar. Bueno, espérate. Que sería la cosa. Vale. Ahora sí. Lo sosta aquí. Pum. Y pum. Vale. Vámonos. Ok. Pues nos vamos rápidamente. No sé si se me va a hacer de noche, eh. Espero que no. Oye. ¿Me ha dado tres trozos de carne nada más? O estoy flipando. No, cuatro. Vale. Pues vámonos para allá. Por aquí no. Por aquí. A ver. Por ahí se llega. Por ahí se llega. Pero mucho más lioso. Mejor por aquí. Sí. Por el caminito que yo me sé. Que es mucho más rápido, creo yo. Ok. Ya hemos llegado. Vamos a construir la cosa. Vamos a poner. Esto por aquí. Vale. Y ahora haría falta. Este. Y este por aquí. Perfecto. Ya tenemos una. Vamos a llenarla. Un poquito de gasolina. Ok. Para ver cómo funciona. Vamos a dejarle la mitad. Rápidamente por ahí la mitad. Más o menos. Y la encendemos. Ok. Pues dice que tiene. 20. 23 de gasolina. Que se le podría meter 50. Que creo que es un bidón entero. Porque más o menos hemos soltado la mitad. Y tiene para almacenar. 1000 de petróleo. Ahora mismo pues tiene 0. No sé lo que va a tardar. Vamos a dejarla aquí funcionando. Vamos a llevarnos. Esto. Rápidamente. Por aquí. Por aquí. Esto lo cogemos y nos lo llevamos. Y vamos a ir a la otra. Vale. Ahora mismo el bidón lo voy a dejar aquí. Porque el bidón ahora mismo no me hace falta encima. No puedo recoger nada. Así que vamos a ir a la otra rápidamente. Y vamos a dejarla funcionando igualmente. Vale. Cogeré más gasolina. Y traeremos más gasolina. ¿Ya he metido? Sí. Ya la he metido. O sea. Me quedan 10 de cemento aquí. Y 5 de metal. Vale. Pues muy bien la verdad. Y le vamos a meter la gasolina también. La dejamos. Ahí. Y funcionando. Ok. Le dejamos ya todo esto lleno de gasolina. Ya todo lo que nos quedaba. A ver cuánto le quedaba de gasolina. 16. Es un poquito más de un bidón. ¿Vale? Para terminar la de llenar. Pero bueno. Más o menos. Un bidón. Y está lleno. Y un bidón no es caro. Así que lo dejamos funcionar. Está muy guay en plan la máquina. Está muy chula. Y mirad cómo trabaja. Muy chula la verdad. Muy 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 chula. Así que guay. Me gusta. Me gusta. Ahí está trabajando. Y no sé si esto se acaba. ¿Vale? No sé si es infinito. O se gasta. Ojalá se gastase. Y se aliena en otra zona del mapa. Me gustaría muchísimo. Sería. Más complicado. En plan. No te. No te podrías aprovechar tanto. Pero estaría mucho más divertido. Y así pues mira. Te obliga a conocerte. Mucha más zona del mapa. Y tendría que. Pues eso. Estás descubriendo zona. Y esas cositas. Así que. Estaría mucho más entretenido. Y sería mucho más. Más dinámico la cosa. Así que vamos a volver. Voy a dormir. Y. Y vemos. Volvemos. Volvemos aquí. Y a ver cómo va. ¿Vale? A ver cuánto ha producido en una noche. Que no creo que sea mucho. Mucho. Pero. Ojalá que sí. Vaya. Pero no creo. No creo que sea mucho. Y espero que. Vaya dando poquito en poco. Y encima que. Haya que está metiéndole gasolina. Cada dos por tres. Sería lo suyo. ¿Vale? Eso sería. Lo suyo. Así que. Voy a rellenar. Lo que viene siendo. La gasolina. Para traernos la mañana también. Otra vez al completo. Y a lo mejor compro otro bidón. ¿Sabéis? De gasolina. Y tengo uno aquí nada más. Para las dos máquinas. Que yo creo que con uno o con dos. Tendríamos más que suficiente. Y otro para el tema de la. De esto de. De la madera. Y ya está. ¿Vale? Yo creo que con eso. Tenemos más que suficiente. El petróleo nos va a hacer. Que podamos comprar los cerditos rápidamente. Que podamos rellenar lo que viene siendo la comida. Más rápidamente también. Y así pues. No hay que estar tanto tiempo en caza. Porque antes sí que se hacía muy repetitivo. El tema de la caza. Ya que tenías que estar todo el rato cazando. Para poder conseguir dinero. Esto es un método. Que necesitas cazar. Para conseguir los materiales. Pero que no son tantos materiales. Y más o menos. Se puede conseguir bastante rápido. Y ya tienes pues. Un método adicional. De. De poder conseguir dinero. Y la verdad es que. Que está muy bien. La verdad es que me gusta mucho. Que metan cositas de estas nuevas. Y eso. Que se puedan conseguir dinero. De varias maneras. Y. Y que está guay. Está guay. ¿Vale? Así que decídmelo vosotros. También en los comentarios. Si lo sabíais. Si no lo sabíais. Yo cuando vi la máquina. No tenía ni idea para qué funcionaba. Menos mal que busqué. Que había charcos de petróleo. Si no. No habéis descubierto. Cuando intenté construirla. Aquí en el rancho. Y no me dejaba. Yo estaba por ir probando. En zonas. Aleatorias del mapa. Donde podía construirlo. Pero claro. De ahí. A que pudiese dar. Con la zona exactamente. Pues. Podría haber pasado. A lo mejor. 10 episodios. 11. 12. 15. 20. 50 episodios. Y no lo habéis utilizado. Nunca sabéis. Entonces. Pues ya está. Ya sabemos dónde se puede utilizar. Si vemos algún que otro punto. Pues lo podemos aprovechar. Y seguir utilizando. Y ya está. ¿Vale? Vamos a dejar los materiales por aquí. Y dormimos. ¿Ok? Vamos a dejar el poquito metal que me ha sobrado. La verdad. Me ha sobrado bastante poco metal. Esto. Esto es para venderlo mañana. Y poder conseguir algo de dinero. Me gustaría que el. Que el cazador nos diese la misión esta. De la carne. De caza. Y poder conseguir un poquito más de dinero. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a dormir ya. Los ocho ya te dejan dormir. Para guardar partida. Y continuar. Y esto no sé si se puede vender. Estas cosas. No sé si se pueden vender. Si se pudiesen vender. Estarían bien. Los dos huevos. Eso. Bueno. Los tenemos ahí. Pero vaya. Tampoco no es una cosa. Que me. Que me hurja mucho. Voy a ver que tal la noche. Cuando. Ah bueno. Se ha nublado. Iba a decir. A ver que tal la noche. Cuando está esto. En mejor calidad. Pero bueno. Se ha nublado. Así que vamos a dormir directamente. Y se acabó. Y me gustaría ver. Si se ve mejor el vídeo. La verdad. Yo creo que sí. Porque. Yo lo estoy viendo mejor el juego. Vosotros lo tenéis que ver mejor también. ¿Vale? Yo creo que. Que se cambia todo. Y. Y se puede apreciar. Así que nos vamos a llevar. El tema de la gasolina. Para. Para allá. Y por si hay que estar echándole gasolina. ¿Vale? Vamos rápidamente. Para el tema del cazador. Y para. El tema de. De lo del petróleo. ¿Ok? Y a ver si tenemos alguna misión del cazador. Que nos merezca la pena. Y ahí si podemos vender algo de gasolina. Ojalá. De petróleo. De gasolina digo. Ahí si podemos vender algo de petróleo. Sería guay también. ¿Vale? Pues estamos aquí ya en la zonita. Esto sigue funcionando. No. No le he echado ni. Ni gasolina ni nada. Eh. Me he encontrado una familia de osos. Y por eso he tardado un poquito más en llegar. Mira. He cazado tres ositos. Ositos. Eh. Vamos a ver. ¿Cuánta gasolina ha gastado? Ha gastado. Ha gastado bastante gasolina. Vamos a insertarle ahí un poquito. La dejamos. Pues casi llena. Pues casi llena de gasolina. Vamos a recoger. 12. Pues está bien. 12 en una noche. Está bastante bien. Me voy a llevar esto y esto. ¿Vale? Vamos a recoger lo que nos haya dado. Nos haya producido la otra. Que será más o menos los 12. Otra vez. Más o menos. No creo yo. Si no. A lo mejor nos ha dado 11. En vez de 12. Y ya está. Esta ha dado 11. Claro. Ha sido un poquito más tarde. Pues 11. Se recoge bastante. Bastante rápido. Y. ¿Y cuánto tenemos? 23 de 50. ¿Vale? Y esto pues le voy a dejar. Para aquí. Pues la gasolina. Pues enter. Encender. Encender. Vale. Es que lo había apagado. Los encendemos. Y le dejamos. Pues la gasolina. Ahí casi al tope. 32. 32. 32. 80 de 50. Pues casi. Casi al tope. Lo que no sé. Si podemos vender. Este poquito petróleo. ¿Vale? Que es como la mitad de un bidón. Más o menos. ¿Vale? No es ni un bidón entero. Pero yo creo que en un día. Podríamos llenar un bidón. Cada día. Se podría llenar un bidón. Si no más. ¿Vale? Lo vamos a dejar. Funcionando. Y ya en el próximo capítulo. Vendríamos otra vez. A mirarlo. A ver lo que nos ha dado. ¿Vale? Vamos a rellenar. Esto de gasolina. Vamos a rellenar. Todo esto de gasolina. Voy a rellenar el coche. Vendemos la carne. Vendemos el petróleo. Si nos deja venderlo. Y lo que no sé. ¿Dónde se vende el petróleo? ¿Dónde se vende el petróleo? Porque no creo que en el Burger King. En el Burger. No acepte el petróleo. ¿No? Para venderlo. No tengo ni idea. Eso sí. Que no tengo ni idea. De dónde se vende el petróleo. Porque nunca había vendido otra cosa. Que no fuese comida. Entonces. Ahora lo miramos. Es la verdad. Ahora lo vamos a mirar. Y lo vamos a descubrir. A ver dónde se vende esto. Y estaré pendiente. A los puntos estos. Que hemos visto. Al lado del rancho. Y todo eso. Lo iremos mirando. Por si saliera petróleo. Y por si. A lo mejor se. Se acaba. Se acaba en el que nosotros estamos. ¿Sabes? Me han traído ganas de eructar. Y no es. Casi me ahogo y todo. ¿Sabéis? Esto por aquí. Por aquí. Enganchamos ahí. Rellenamos. ¿Cuánto cuesta una cosa de esta? Bueno. Este es el total del día. ¿Vale? Que he echado gasolina y todo. Más o menos. Pues. Estamos gastando unos 100. O por ahí. Al día. Espérate. Que quiero rellenar ya el coche también. Ya que estamos aquí. Ah. Espérate. No tenemos dinero. ¿No? No tenemos dinero. Claro. Si es que no me la ha rellenado. Entero. Ok. Pues. No tenemos nada de dinero tú. No hemos quedado. Aceros. Eh. Creo que las misiones no me las están dando. Porque he ido al cazador. Creo que las misiones no me las están dando. Porque tengo dos misiones cogidas. ¿Vale? Y entonces. Pues. Hasta que no complete estas dos misiones. Pues. No voy a poder hacer ninguna que otra misión. Entonces. Necesitaría. Conseguir ya los cerdos. Y alguna que otra gallina. Para que me vaya poniendo huevos. Y. Y terminar las dos misiones estas que tengo. Lo que pasa es que. La de los tesoros es complicada. ¿Vale? Lo más fácil sería buscarlo en internet. Y ver la zona en la que está. A mí. No me molaría mirarlo. La verdad. Me gustaría encontrarlo. Ya que en la otra temporada. No encontré ninguno. Me gustaría encontrar alguno. Por lo menos. ¿Sabes? Alguno. Que tú digas. Ah. Pues mira. Ya me he encontrado uno. ¿Sabes? Por mi. Buscando. O explorando. Y esas cositas. Entonces. Quiero hacer la otra misión. Que seguramente. Que así. Nos dejen hacer más misiones. Lo que pasa. Que ya creo que. Van a ser misiones de estas repetidas. Por ejemplo. La de los zorros. Que es la que siempre se repetía. Y la de. La carne. De caza. Y. Y lo otro. Ah mira. Si me deja vender el petróleo. Lo compra. Pues. A ti. Por 10. Lo que consigas de petróleo. Por 10. O sea. Tengo 23 litros. 230. Si tuviésemos los 50 litros. Serían 500. ¿Vale? Pues. Vale. Pues lo vendemos todo. Pues ya tenemos 700. Fácil. Sencillo. Rápido. Y. Ahora ya sí que sí. Podemos rellenar. Lo que viene siendo. Toda la gasolina. Y. Pues vale 10. Cada litro de petróleo. ¿Sabéis? Así. Que está bien. La verdad es que está bastante bien. Lo que pasa. Bueno sí. Un bidón no sé. Lo que me ha costado para rellenarlo. Pero. Bueno. Lo suyo es tener varias. Funcionando. Y ya está. Es un ingreso ahí pasivo. Eso está ahí funcionando. Cada. No sé cuánto tiempo vamos. Lo recogemos. Vendemos el petróleo. Y listo. ¿Sabéis? Entonces. Vamos a rellenar lo que viene siendo. El tema este. De la gasolina. Que si no el coche se me va a quedar sin gasolina. Y eso sí que no quiero que ocurra. Puedo vivir con. Sin nada. Pero sin coche. Imposible en este juego. Ostras tío. Ahora está esto un poco más complicado. Voy a coger esto. Vamos. Y le damos. Ya ves lo que nos hemos gastado en gasolina hoy. En todo el día. ¿Vale? En gasolina. Que ya te digo yo. Que ha sido dando vueltas todo el rato. Pero mira. Más o menos la gasolina de todo el día. Pues ha sido esto. Sabéis. Que no ha sido mucha. Y después lo otro me ha dado. 230. Sin acabar el día. ¿Sabéis? Ahora cuando. Termine el día. Y lleguemos al siguiente episodio. Habremos conseguido. Un montón más. Ok. Pues. Está bastante bien. La verdad. Me ha gustado. Me ha gustado todo. Me gustaría comprar. Algún que otro cerdo. O incluso. Comprar otro bidón. Creo que me voy a comprar. Otro bidón. Y lo vamos a dejar. Comprado. Y lo voy a dejar allí. Y otro de estos de gasolina. Vamos a invertir dinero. Vamos a invertir dinero. Y. Eso. Me voy a comprar otro bidón. Y. Un de estos de gasolina más. Para no tener que estar dando tantas vueltas con la gasolina. Porque. Me daría bastante rabia. Está dando vueltas. Con el tema de la gasolina. Y. Y eso. Entonces cada vez que cojamos los bidones de allí llenos. Los vendemos. Y. Rellenamos el de este de gasolina que tengamos. Y ya está. Y así pues. Vamos mucho mejor. A ver. Vamos a ver. Aquí. Mira. Esto. Esto vale muy barato. Muy barato. Me voy a comprar dos más. Que son. Son muy baratos. Y. Merecerá pena tenerlos. Esto le damos añadir al carro. Y podemos añadir otro. Y todavía nos sobra 114 de dinero. Que lo podríamos gastar en más gasolina. Y comprar gasolina. También. Lo que podemos hacer. Bueno. Podríamos soltar uno y comprar un cerdo. Porque los dos cerdos no me van a dar. Pero en el siguiente episodio lo podemos comprar. Voy a comprarlo todo. ¿Vale? Este episodio va a ser centrado solamente en el tema del petróleo. Así que. Voy a comprarlo todo. Tenemos un problema. Houston. Houston. Tenemos un problema. Empezamos otra vez con el Tetris. 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 Vale. Si este bidón cabe. En la vida va a caber ese. Ah. Pero cabe uno encima de otro. ¿No? Dime que sí. Dime que sí. Que yo te he visto. Que hay gente que. Ahí está. Vale. No están bien colocados. O sí. Más o menos. Más o menos. Eso ahí. Este. Ahí bien pegadito. Y el otro. Pues más o menos. Pues por ahí también. Ahí lo tenemos. Sí señor. Chaval. Aquí con el Tetris. Vale. Pues me voy a llenar el de este de gasolina. Los dos de estos. Que tenemos. Y nos lo vamos a llenar. Y lo vamos a llevar allí. Vale. La gasolinera está por aquí arriba. Así que venga. Vamos a ir tirándole. Y uno me lo llevo para hacer madera. Vale. Y ya está. Los otros dos. Pues se quedan allí. Y los tenemos para. Para el tema ese del petróleo. Y se acabó. Vale. En cada uno para una máquina. Y ya está. Y cuando se vaya vaciando. Pues la vamos rellenando. Y listo. Así que muy bien. Hemos ganado bastante dinero. Ha sido bastante fluido el episodio. La verdad es que he tenido bastante suerte con la caza. Porque nos hemos encontrado muchísimos animales. Mientras que buscaba cosas. La verdad es que me he encontrado muchísimos animales. He podido estar cazando. O sea. No ha sido tiempo totalmente perdido. Y a ver cuánto me da para rellenar. ¿Vale? Porque no sé si me va a dar para rellenarlos todos. Pero bueno. Vamos a ver. Este se va a llenar entero. Porque no vale 100. Creo. Y ahí. Vale. Lo que no sé es qué dinero me queda. La verdad. Lo podría poner. No sé por qué no han puesto una interfaz ahí. Que haya un poquito de dinero ahí. Que tampoco es un número. Mira. Me ha dado para rellenarlo todo. Pero yo no sé qué dinero tengo. Hasta que no llego a una tienda. Y voy a intentar comprar algo. ¿Sabes? Entonces. Hello. Me gustaría saber mi saldo. Estaría guay que me tiran como un tema móvil. Me acabo de chocar con una piedra invisible. Sí. ¿Verdad? En el anterior episodio ya nos pasó. Nos quedamos guiados con una piedra. Así que no me... No sé si fue en el anterior o en el... O en el segundo episodio. Que después de varios meses. Pues mira. Me pasó eso. Pero vale. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso. Que me gustaría que metieran algún tema de... Por ejemplo. Hay... Hay juegos que tienen como un móvil. Y... Con una interfaz de un móvil. Y por ahí. Pues por ejemplo. Tienen que pagar facturas. O cositas de esas. ¿Sabéis? Entonces eso estaría bastante bastante interesante. Que lo metieran aquí. Para que tuviese que pagar como un impuesto por el rancho. ¿Sabéis? Para... Para el pueblo. Para la ciudad. Estaría bastante bastante guay. Esto lo voy a dejar ahí. Yo creo. Que lo suyo sería dejarlo así. ¿No? Para que nunca se... Se agotara el... La gasolina. Y dejarlo ahí más o menos. Y más o menos. Lleva casi todo el día. Y lo que ha dado. Ha sido 11 litros. Más o menos. Lo que ha dado por la noche. Pues... Es lo que ha dado. En lo que llevamos de día. Que habrá sido a partir de las 10. Más o menos. Que he recogido eso. Hasta las 4 de la tarde. Pues unas 6 horas. Pues... Eso es lo que ha producido. Este sí que le va a caber más litros. Porque tenía menos relleno. Y ya está. Ok. Pues ya está. Lo dejamos aquí a full. Y nosotros pues... Nos vamos ¿no? Pues ya estamos aquí en el rancho. Y nos vamos a despedir por hoy. Hoy... Misión cumplida la verdad. He entrado con un propósito. Y lo hemos logrado. Así que... Lo dicho. Misión cumplida. Y nada más. Espero que os haya molado el vídeo. Que os haya servido. Y que muchas, muchas gracias de verdad por el apoyo. Abajo en la descripción tenéis los links de tanto disco como Twitter. Por si no os queréis perder ningún vídeo. Y si no queréis entrar en ningún link. Ni unir a ningún grupo. Ni nada de esto. Pues solamente con activar la campanita. Suscribirte y todo eso. Ayudas un montón. Youtube te lo va a notificar. Y eso. Si dejas un like. Un comentario. Y todo eso. Pues ayuda muchísimo más. Para que Youtube siga recomendando los vídeos. Y todo eso. Así que eso. Se agradece cualquier apoyo. Y de verdad. Que muchísimas, muchísimas gracias. Por todo. ¿Vale? Así que lo he dicho. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.